Emilio José Marizán murió tras recibir varias estocadas en el hecho ocurrido en la comunidad de Guisa, en esta ciudad de San Francisco de Macorizo. Hoy familiares del Ociso claman por justicia. Emilio José Marizán era un buen hijo, un buen padre, trabajador, no se metía con nadie. Ese muchacho no sé cómo le pasó eso porque ella era amistoso con todo el mundo. No andaba buscando lío, justicia, que se entregue por la buena, para que la familia no tenga que meterse en más problemas, que se entregue. Que se haga justicia, que a ese descarado que se entregue, porque no fue un hombre malo ni un perro que mató, porque mi hermano era un hombre trabajador que se iba todos los días a las 5 de la mañana y llegaba a las 10 de la noche de trabajar. Y lo único que hacía era trabajar, atender a su hija y a veces que salía con sus amigos. Él no tenía ni 20 minutos de salir de aquí cuando vinieron de nuevo con la razón de que lo habían herido. Que se entreguen para que las cosas no pasen a mayores porque estamos muy dolidos. Le estamos dando tiempo y a los familiares de él, que tengan conciencia, que ellos saben que no es un hombre bueno, que ellos tienen que lo entreguen. Que si ellos hubiesen tomado carta en el asunto cuando hizo todo lo que hizo, él no le hubiera quitado la vida a mi hermano. Que ellos siempre lo ayudan a salir de sus problemas. Como ellos son madre, hijo, hermano, que entiendan nuestro dolor, que le aconsejen que se entreguen a ese asesino. Por el hecho se acusa Robelsi Antonio de Lorbe Sánchez, de 26 años de edad, y quien hasta la fecha se desconoce su paradero. Recientemente la Institución del Orden Policía Nacional hizo llamado a entregarse a las autoridades. Para MTN, su noticiero regional, Joan Milpaulín.